Gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy vamos a jugar con esto. Me han estado preguntando, pinceladas, ¿cómo mató esta vaina? Y una de las opciones es esta, o puede ser sónicas. Realmente puede ser cualquier arma que haga mucho daño o que sea efectiva, ¿sí? Acá le coloqué dos núcleos amplifiers y acá le coloqué más bien dos unidades nitros. La cuestión es que tenga bastante velocidad, atacar y poder irnos. No me voy a enfocar mucho en ganar. La idea es cazar a los pájaros. Y bueno, vamos a ver qué sale, ¿sí? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué piensas de este Scorpion? Voy a colocarle un poco de volumen acá para escuchar. Y bueno, vamos a ver qué sale. Una batalla buena. Ojalá que me salgan pajaracos. Pero ojalá que me salga un buen equipo y no la gente que se va. Uf, la gente que se va de aquí me estresa. Creo que es la peor opción, ¿sí? Ok, voy a comenzar con el de las sónicas. Creo que el de las sónicas es la mejor opción, el más fuerte. Y vamos a tratar de no perder de una vez. Ya veo un pajaraco acá. Ya lo veo. No sé qué onda con ese lag. No sé qué onda con ese lag. Ok, aquí le estoy dando. Uf, hay un lag extrañísimo, gente. Hermosa, ¿sí o no? Hay un lag extraño, gente. Bueno, aquí lo matamos. Ayudamos a matarlo aunque sea. Hay como un lag extrañísimo. Yo no sé qué pasa al juego de repente. Hay como un lag así burda de, tú sabes, extraño, ¿sí? Ok, vamos a tratar de defender la baliza. No mucho. Aquí. Y voy a tratar de ir por este que es un pájaro, si no me equivoco. Este es hat. No, pensé que era un pájaro, pero no. O sí será. No estoy seguro. Creo que alguno vuele y sea un pájaro. Bueno, sí, este es un pájaro. Así que sí. Voy a tratar de huir para que no me mate. Joder. Bueno, aquí coloco el... El drone, gente. Y aquí me teletransporto. A ver dónde se va. Paz, 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 paz. Bueno, ahí se salvó, gente, porque me vendí yo, obviamente. Me vendí yo dándole... Pancita ahí. Para que me diera. Joder, pero veo el juego como laggeado. Yo no sé qué tiene este en juego. Y lo veo como laggeado. Ojo. Lo veo como laggeado. Otra vez volando. Ok. En tres segundos puedo aplicar la habilidad. Ojalá que no me mate. Ok, aquí creo que ya tengo chance de atacarlo. Ok, aquí. Aquí no los llevamos. No los llevamos. Perfecto. Y vamos a ayudar a los compas. Acuérdense que les dije que no iba a enfocarme en ganar. Pero bueno. Es algo imposible de no hacer. Que es ganar. Es algo que hay en todos los jugadores. Joder, yo creo que ya este está muerto. ¿O yo estoy muerto? No sé. Tengo miedo. A ver. Bueno, ahí ayudamos. Y pudimos vencer. Ahora, aquí hay alguien. Déjenme ir a ver si lo puedo matar. No sé qué vaina es esta. Ok. Bueno, ahí lo matamos también. No sé qué vaina era realmente. No vi. Déjenme ponerme. Tengo escudo ya. No hay necesidad de ponerme escudo, creo. Ok. ¿Eso qué es? Los phasmi que están de moda. Otra vez. Y. Joder. Pues me ha ido muy bien con el escorpión. Sí o no. Creo que me ha ido muy bien. Para hacer el escorpión. Y quiero ver si hay otro pajaraco. Pero es que no veo. Yo no sé. Pero yo veo algunos jugadores. Como que. Las guiados locos. Pero yo. Yo pensé que yo no. Pero como que son los jugadores. Ok. Esto es un pájaro. Así que sí. Vamos, 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 vamos. Ok. Ahí le puse esto. A ver si puedo hacerle frente. Y fíjate cómo lo maté. Fácil. Y. Bueno. Yo creo que con una partida. Nos ha ido bastante bien gente. Déjame los comentarios. Y disculpen. El lag que se ve. No sé qué onda con el lag. No sé qué onda con este lag. Pero bueno. Voy a aprovechar. Que yo estoy acá. Y voy a sacar a este titano. Me arrepiento un poco. De haber. Gastado esa nave espacial. Sin querer. Ok. Aquí tengo al titán este. Que también estoy probando. Me quedé sin munición. Tengo miedo. Tengo miedo gente. Tengo miedo. Me va a matar. Me va a matar. Ah. Loco. Me mató. Porque me quedé sin munición. Ojo que me. Me pasé de manco ahí. Y. A ver qué saco. Bueno. Voy a sacar a este. Ahí me mataron por manco gente. Me mataron ese titán por manco. Que lo estoy probando ahorita. A ver qué. Qué onda. Pero joder. Cómo pega de fuerte. Esas navecitas. Bueno. Aquí salieron ocho pajaracos. Pensé que ya no habían. Por eso es que estoy. Así como medio. Medio frío. Porque también llevo días sin jugar. Para ser sincero. Llevo días sin jugar. Y veo muchos más pájaros. Pensé que ya no habían más. Bueno. Joder. Si me matan a este. Creo que voy a sacar a. Al otro escorpión. Ojo que voy a sacar al otro escorpión. Si me matan a este. Cómo perdí a ese titán luchador. Tengo que seguir viendo. Para ver qué módulos. Me convienen más. Ok. Aquí le estamos dando. Durísimo. Joder. Ok. Aquí salió un titán. O qué es esto. No. Esto es. Esto es un. Un amigazo acá. Un enemigo. Ok. Joder. Algo me decía que iba a perder el titán. Todavía estoy. Estoy así como en shock. Con lo del titán. Ok. Bueno. No pasa nada. Vamos a. Este hackman. Cómo tiene pajaracos de estos. Ok. Y bueno. Ahí el escorpión. Me funcionó muy bien. Creo que. Destruimos como que. Dos pajaracos de estos. No pensé que. Iban a tener más. Pero joder. Hasta el final. Tienen como más. Como que. Son inagotables. Algunos con estos pájaros. Y. Yo siempre intentando ganar. Joder. Aquí este man se fue. O se va a ir. Pero. No se va. Joder. Vamos a ver si lo paralizo. Ok. Lo paralizamos. Ahora lo vuelvo lento. Coño. La batalla estuvo muy buena. Realmente. Estuvo interesante. Déjame en los comentarios. Cómo. Cómo la vejan al escorpión. Me funcionó. Excelente. Digo yo que me funcionó. Excelente. Lástima el titán. Que todavía. Que ella sí lo sabe. De repente. Vi que me quitó toda la vida. Y yo. Joder. Pero en qué momento. Bueno. Vamos que. Me salió un equipo muy bueno. Que es lo importante también. Y. Ya no veo pajaracos. Veo povos titanes. Ok. Ahí matamos al titán este. Yo no sé. Pero. Los titanes como que lo siento que. Los matas muy rápido. Y te lo matan muy rápido. Ves que llevo días. De verdad. Días sin jugar. Y de verdad que pues. No sé qué pasa. Si. Estaba jugando. Pero. No con este hangar. Precisamente. Joder. Este Hawkman. Déjame ver si le puedo ver. El perfil. Que creo que fue uno de los que. Le maté pájaros. A ver. De qué nivel eran los pájaros. Bueno. Había uno. Creo que uno de los que lo maté. Era Mecha 3. Y este. Ocho. El 10. No sé si se lo maté. ¿No? Pero le maté uno. Yo creo que le maté a este. Uno. Y era Mecha 3. Ojalá. Pero bueno. La cuestión es que. ¿Qué tal ven al Scorpion? Como un solo Scorpion. No tuve necesidad de ponerme dos gente. No hubo necesidad realmente. Vámonos con otra partida. Ok. Esta segunda batalla. Apareció otra vez. Acá. En. En. En este mismo mapa. Vamos a ver si podemos hacer algo. Comencé ya. De ese clave. Se fue. Ok. Aquí hay alguien con un pájaro. Si. La idea es. Cazar a los pájaros. Si. Acuérdense de ese pequeño detalle. Yo me voy. Como. Aplicar la sucia. Gente. Hay que aplicar la sucia. Ok. Aquí cayó. Ok. Tratar de matarlo por completo. Si. Aquí no hay paz. No te vayas muy lejos. Que no hay nada que hacer ahí. Ok. Aquí me. Ah. Aquí me agarró alguien. Y allá también a devolverme. Si. Pero bueno. Vamos a ver que pasa aquí. No que haya atacado a este amigo. Porque no es el punto. Pero bueno. Hay alguien igual que yo. Hay alguien igual que yo aquí. Gente. Ah. Bueno. Me mataron ahí. Estuvo bien. Ojo. Matamos a un pájaro completo. Lo único es que quedé en la mitad. De la nada. Ok. Déjenme sacar otro robot. Quizás este. Para dar apoyo. No sé que hay aquí. Ok. Ya veo un pájaro. No quería sacar un escorpión. Porque. Dije. Joder. Me van a matar rapidísimo. Ok. Ahí matamos a este. Y aquí hay otro pájaro. Vamos a tratar de. De hacerle daño. Ajá. Que huele. Y que me maten. Ok. Ahí lo mataron. A este ya. Bueno. Ahí creo que. Se mató. Se mató. Se mató. Lol. ¿Qué le pasó a ese man? Creo que se mató. Yo no sé. Hay como que dos que no. Hay dos personas. Como que ya se fueron. Para su casa. Ok. Creo que ahí lo matamos. Yo no sé. Pero yo siento que. Como que el juego. Está como laggeado. Con cuestión de. De daño. Yo siento que. Hay algo que está haciendo. Mucho daño. O no sé. Me parece. No. O sea. No. No estoy seguro. Ahí hay otro. Otro pájaro. Ok. O sea. Que sacó. Al otro escorpión. Puede ser. Ahorita. Cuando me maten a este. Lo más probable. Es que lo saquen. Ahorita me van a matar. A ver. A ver. A ver. Ok. Este me mató. Y lo voy a sacar detrás. Detrás. En la casa. ¿Sí? Bastante lejos. Para tratar de. Bueno. A este. Lo voy a tratar de atacar. Para que no se acerque tanto. Me mató. A ver. Si puedo hacer algo. Pero lo dudo. Ojo que lo dudo. Me mató. Me mató. Ah. Loco. Me mató. Me mató. Me mató. Porque no tengo. No tengo. ¿Cómo se llama gente? No tengo. Revivir. ¿Sí? Esas armas como que no funcionan. ¿Sí? Las lanzas. Las cridogénicas. Ya no funcionan. Por así decirlo. Ya no sirven. En el Scorpion. Tienes que usar como que cuatro. O algo así. Para que puedas. Para que tengas un chance. ¿Sí? Este man. De donde. Hace tanto daño. Yo no sé. Yo no sé. Si son cosas mías. Tengo el mismo robot. Que apuesto. Que el piloto. Al máximo. También. Y de donde. Hace tanto daño. De donde. Bueno. Casi que me lo matan. Fue que. Literal. Revivir por completo. ¿Sí? Aquí veo que el gato. Está haciendo como que algo. ¿A quién buscas loco? Bueno. Ahí ganamos. Fíjense que. Si sirve. Si sirve. El Scorpion. Pero. Creo que con Sonica. ¿Sí? El otro Scorpion. Me falló. No. No. No tuvo buen resultado. Pero bueno. La cuestión es que. Si sirve. No hice mucho daño realmente. Pero si sirve. ¿Sí? Ojo que si sirve. ¿Por qué no sirve mucho este Scorpion? Yo les voy a ser sincero. No es que no sirva. Sino que es muy estratégico. ¿Sí? Yo no usaría dos Scorpion de estos. En un mismo hangar. Pero este es muy estratégico. Por la cuestión de rompe escudos. ¿Sí? Es muy estratégico. Y. Intenté matar a un Behemoth. Que tiene mucho más puntos de defensa. ¿Sí? Entonces pues. Me quedaría como que con una puntuación de 8 o 7. No sé como ustedes ven. Pero este es el más fuerte. El que más me gustó. El que. Tenía más velocidad. Y podía alcanzar al Seraph. Que tiene buena velocidad caminando. Y podía matarlo. ¿Sí? Creo que es una excelente opción. Déjame en los comentarios tu opinión. Del 1 al 10. ¿Cuánto le das? Yo le doy a esta combinación. Un 7. O un 8. Porque es bastante efectiva. En contra del Seraph. Ojo. En contra del Seraph. ¿Sí? Bueno gente. Se les quiere. Que la sigan pasando bonito. Nos vemos en un próximo episodio. ¿Sí? Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye.